Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje Corazón de Oro Dorado. Hoy más que nunca, hermanas y hermanos, inspirados en el mensaje sublime, en el ejemplo de vida histórica, de grandeza, de luz, del grande entre los grandes, como lo fue el maestro Buda. El maestro Buda, hijo de Maya, hijo de María, nacido príncipe, el maestro Buda, nacido con todas las riquezas de su tiempo. Llegó a un punto de su vida en que comenzó a observar este maravilloso maestro, para entonces este maravilloso joven comenzó a observar su entorno. Al salir más allá del reinado que lo coronaba, observó la miseria, la cual le causó profundo impacto. Desde niño, desde su nacimiento, los grandes magos anunciaron que podía ser verdaderamente un gran líder o un gran iluminado. Este joven decide alejarse de toda la riqueza material que lo rodeaba y se va directo al bosque para encontrarse con la verdad. Descubrir la verdad a través de la iluminación. El maestro Buda comienza un proceso verdaderamente importante. Conoce personas que lo van, de alguna manera, lo van marcando en el camino hacia la iluminación. Y buscando un árbol comienza el viaje profundo, el viaje hacia su interior. El maestro Buda, amados hermanos y hermanas, hoy más que nunca, viene a representar para nuestras vidas, hoy, un ejemplo de grandeza. Como el maestro Buda, se aparta del materialismo y no deja que el materialismo, que en el fondo es muerte, lo absorba. Se dedica entonces al silencio, a encontrar su verdad interior. El maestro Buda trata de encontrar un balance en el ayuno para, de alguna manera, mantener su cuerpo y así poder mantener lúcida su mente. Vemos que grandes desafíos seguramente atravesó el maestro Buda en su camino hacia la iluminación. Pero al día de hoy, esto no fue en vano, porque, amados hermanos y hermanas, el maestro Buda dejó un legado para la humanidad, dejó un legado para la historia. Inclusive, se habla hoy en día de joyas del budismo. El legado de la meditación, hoy más que nunca, lo tenemos que traer a nuestras vidas. El legado de la meditación, hoy más que nunca, lo tenemos que incorporar a nuestra existencia terrenal. Entendiendo que encontrar esa luz que hay en nuestro interior, esa luz que puede ser como una llama viva en nuestro corazón, en nuestras manos, puede llegar a representar la oportunidad real y verdadera para cada día florecer, para que cada día seamos verdaderamente mejores personas. Encontrar momentos de meditación, creo que es uno de los legados más importantes del maestro Buda para nuestra vida. Unir nuestras manos en señal de recogimiento y encontrarnos en el silencio, para de esa forma transitar el sendero hacia la luz. Creo que hoy más que nunca es, de alguna manera, un legado que debe de permanecer vivo en nuestro ser, un legado que debe de permanecer vivo en nuestra existencia terrenal. De alguna forma, ¿por qué meditar, amados hermanos y hermanas? Meditar para la vida, meditar para tener encuentros con la reflexión personal, meditar para comenzar a transitar el sendero hacia el florecimiento personal, meditar para comenzar a transitar el sendero hacia la generosidad, que no hay duda, nos pone en armonía con esferas de luz superiores. Y en el marco del budismo, es necesario hacer referencia al samsara y al dharma, como podemos, y al karma, por supuesto, como al transitar ese sendero del samsara, marcado por la generosidad, por el bien, podemos generar dharma, y así, ascender hacia los mundos superiores, aprovechando esta existencia terrenal. Hoy más que nunca, amados hermanos y hermanas, ¿por qué meditar? Meditar sencillamente por nuestros países, por nuestro continente, meditar por el planeta Tierra, en un mundo verdaderamente convulsionado, un mundo marcado por erupciones, un mundo marcado por tornados, un mundo marcado por conflictos de toda índole. Hoy más que nunca, nosotros los que estamos conectados hoy a este vínculo de luz, estamos siendo llamados a meditar. ¿Y cómo meditamos, amados hermanos y hermanas? Simplemente una flor puede comenzar a ser el momento de encuentro para nuestro transitar, nuestro tránsito de fortaleza hacia la meditación. La flor de loto puede ser el comienzo para ascender a los niveles de luz que nos permitan ascender en la rueda del samsara, en el ciclo del dharma y el karma. De alguna manera, meditar para tener mayor comprensión, meditar para tener mayor entendimiento, meditar cada día para ser mejores en la comunicación. Hoy sencillamente visualizamos que llega un campo de luz a nuestra vida y nos conectamos con la energía del florecimiento. Florecemos para ser cada día mejores personas, florecemos cada día para ser personas de bien, florecemos para que nuestras obras puedan generar verdadero bienestar a todos aquellos que nos rodean y florecemos cada día a través de la meditación, la visualización de la rosa, de la flor, para nuestras vidas, un encuentro que puede ser un encuentro diario de cinco minutos para nuestra existencia terrenal y de esa forma regresar a nuestra vida cotidiana entender que podemos trascender más allá de la matriz de la matrix, también conocida como la matrix, está muy de moda, podemos trascender más allá de la matrix el miedo, de la debilidad y ascender mucho más allá de esos paradigmas, mucho más allá de esos bloqueos hacia niveles de luz donde podamos expresarnos con alegría, niveles de luz donde podamos expresarnos con entusiasmo, niveles de luz donde cada día podamos expresarnos con optimismo, y así ser dignos herederos cada día del maestro Buda y permanecer de alguna manera, sentir el legado de la meditación para nuestras vidas y como el legado de la meditación nos ayuda a sembrar luz en nuestro entorno y no hay duda que al sembrar luz en nuestro entorno podremos hacer que muchas personas también se iluminen, se iluminen sus mentes, se iluminen sus corazones y de alguna manera podamos ascender en la rueda del sansara acompañados de personas mucho más optimistas. recuerden amigas, amigos este fue el video corazón de oro dorado estoy para apoyarlos siempre con cursos, ponencias y consultas desde mi correo electrónico astrocurr.hotmail.com y como siempre también desde W W W W W W W W